Venimos un poquito en representación de la docencia, lamentable que por ahí los compañeros a veces no se unen a esta manifestación. Acá en Villa Dolores estoy hablando, porque en Córdoba, en otros lados hay una buena convocatoria. Siempre, por supuesto, en las ciudades más grandes pasa eso, hay una mayor visibilización, pero es bueno que acá también en nuestros pueblos, en nuestras localidades, hagamos saber qué es lo que pasa. No está todo bien en la educación, vemos que hay un gobierno nacional que está atacando permanentemente las condiciones, no solamente de los docentes, lo vemos en todos los ámbitos, pero bueno, la docencia viene ya mal de hace muchísimo tiempo, con reclamos, pero ultra básicos, el salario que es lo primero que uno tiene que reclamar para estar bien, para poder vivir dignamente. A eso se le han sumado a lo largo de los años cosas tan básicas como tener un pizarrón, tener un aula en condiciones, que no se llueva, que los chicos tengan lo mínimo indispensable para estar cómodos en temperaturas altas o cuando hace frío. Hay cosas como, por ejemplo, a que se han sumado ahora últimamente, que es la falta de insumos para los comedores. Hay chicos que también van a comer a la escuela, es lamentable, pero es así y es una de las tareas de la escuela es también alimentar a los chicos y ni siquiera eso están dejando. Entonces, bueno, tenemos esta problemática que a nivel nacional se ha agravado, pero que ya viene porque la educación en cada provincia es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Entonces, bueno, tenemos esto que se está sumando, ¿no? Si vos haces un recorrido de unos años de esta parte, vas a ver que no solamente se han erosionado los salarios y toda esta problemática del abandono de las escuelas, falta de escuelas, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, tengas una escuela como la normal, que tiene turnos en todo el día y está saturada de alumnos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y no tenés otra escuela que reemplace a eso. Por algo la gente va ahí, por supuesto, pero eso hay que hacerlo con un plan de distribución del alumnado en las escuelas, porque hay escuelas que tienen pocos alumnos y otras que están saturadas, pero eso pasa por algo. Y hay que promover que la gente, bueno, use las escuelas que están más cerca, pero de todos modos faltan escuelas. O sea, no tenés en todas las escuelas las mismas posibilidades que tenés en la escuela normal, por ejemplo. Y, bueno, esto se va sumando a lo largo de los años. Fíjate lo que pasa con las jubilaciones, ¿no? Han ido bajando el porcentaje de jubilación hasta llegar a esta instancia, donde en Córdoba se está cobrando menos del 70%, 65%, 67%, una persona que se jubila. Muchos optan por no jubilarse, ¿no es cierto? Por lo menos tirar todo lo que puedan, con todas las demandas físicas y psíquicas que eso implica, ¿no? Porque no pueden vivir si no. Tienen chicos todavía, a lo mejor, estudiando, no tienen otra entrada que no sea la docencia, y no pueden sobrevivir con una jubilación como la que hay en Córdoba. Bueno, todas esas cosas estamos reclamando, como siempre, ¿no? En todas estas instancias, el año pasado, ahora, ¿no? Cada vez que empezamos las clases tenemos que estar con esta situación. Claro, destacar eso, que no solamente es en este gobierno, sino de una cuestión que viene desde hace años. Siempre en los comienzos de clases se veía afectado por algún tipo de paro. Por supuesto, y yo recalco lo de Córdoba, porque, bueno, vivimos en Córdoba y porque la educación, como te digo, en cada provincia tiene la responsabilidad ese gobierno provincial. Entonces, hay que recalcar eso. En esta instancia se está reclamando al gobierno nacional, un gobierno nuevo que en dos meses se ha encargado de destruir prácticamente todo lo que sea público o lo quiera hacer, y constantemente va socavando y va haciendo cosas como para que tengamos que estar en este reclamo. No quiere mandar el FONID, no quiere hacerse cargo de las cuestiones más básicas, como te digo, de algunas escuelas. Pero el gobierno provincial de Córdoba hace años que viene con esta situación y esto de tener un mismo, un gobierno con una misma dirección desde hace más de 20 años y que cada vez que pase un año la cuestión se va poniendo peor en la educación, ni hablemos de la salud también, porque es otro sector que habría que sumar a esto. Y, bueno, estamos viendo que esta es una cuestión también que hay que reclamarle en este caso a Yalyora, porque viene de ahí. Claro, pero también ahora con el nuevo presidente Javier Milei, todo este disputa y todo este problema que tiene con distintos gobernadores de las provincias, es un poco bruto lo que voy a decir, pero ¿vos crees que podríamos llegar a una guerra civil, entre comillas, por toda esta situación que se está viviendo que algunos dicen, no, vamos a hacer las provincias unidas del sur, que Córdoba tiene problemas con, bueno, justamente con Milei y, bueno, todo este problema que hay con el presidente. Exacto, me río como una cuestión, ¿no es cierto?, de decir, mirad a dónde hemos llegado. No sé si una guerra civil, hay otras condiciones, porque una guerra civil hay como dirección, o sea, hay dirección desde ciertos sectores que manejan y tienen un plan, digamos, para eso de alguna manera, más allá del enojo de la gente y todo eso, que se puede atraer hacia esos sectores para usarlo. En este caso me parece que hay una tendencia a una disolución, ¿no es cierto?, peor tal vez que una guerra civil, porque en una guerra civil hay algo que alguien quiere imponer algo y otro se opone, algo así, entonces, pero donde hay una disolución del Estado, ¿no es cierto?, que eso es lo que propone Milei. Milei es una persona que está mal de la cabeza, o sea, tiene problemas psicológicos, ¿no es cierto?, yo me arriesgo a decir esto porque las evidencias, creo, materiales lo muestran, pero donde no hay una, para él no cree en el Estado, no cree en la patria, no cree en las fronteras, ¿no es cierto?, cree que las cosas se manejan como si fuera un supermercado, ¿no es cierto?, donde uno te vende un precio y si vos te parece caro no lo compras y listo, ¿viste?, se termina ahí su conocimiento de economía y de cómo se maneja un país, ¿no es cierto?, entonces, esto no puede llegar y además estamos al límite de lo que la gente pueda aguantar, o sea, todos estamos en esta situación, muchos todavía no dicen nada porque a lo mejor están arrepentidos, porque no saben cómo reaccionar ante esto, y tal vez tienen una cierta esperanza metida, ¿no es cierto?, a costa de por ahí años de meter en la demonización del sector opuesto donde eso es inelegible, entonces tenemos que elegir lo que sea aunque nos estemos muriendo porque es la única posibilidad, eso no es así, ¿no es cierto?, bueno, yo creo que hay una cuestión que lleva a esto, a que estemos en esta situación donde el peligro es la disolución del Estado, ¿no?, por supuesto, hay sectores que están preparados para que cuando mi ley se vaya dentro de poco, no más, yo te lo digo así porque esto no va a aguantar, o sea, lo que quiere hacer mi ley y no va a cambiar él porque el tipo es honesto, dice lo que cree y tiene un objetivo que no coincide para nada con el bienestar de los argentinos, pero es su objetivo y eso no va a cambiar él, pero hay otros sectores que quieren aprovechar para cuando caiga su posibilidad de ser presidente, cuando se tenga que dar cuenta, ¿no es cierto?, de alguna manera que no puede hacer esto, que van a aprovechar para meterse ahí. Entonces, bueno, ahí es cuando el pueblo tiene que estar preparado para elegir dirigentes que tengan un proyecto que sea para beneficio de las mayorías, no de las minorías, ni de un loco suelto, ¿no es cierto?, que quiera hacer la revolución anarcocapitalista y que no existe.